Amén, Señor, amén. Muy bien, pues hoy tenemos un tema muy práctico, yo creo que muy interesante, porque tiene que ver cómo arreglar los problemas, cómo hacer la paz en la familia, cuando hay discusiones. El texto básico que vamos a estar leyendo, lo haremos dentro de un momentito, haré una breve introducción, está en Génesis 13, así que lo podéis ir buscando y luego estaremos un poco tomando de ahí algunas lecciones importantes. No obstante, lo que me gustaría comenzar señalando es que las discusiones no es algo que solo se da en las familias disfuncionales, al contrario, se da en todas las familias. Pensad en la familia ideal, pensad en las mejores familias, en la que es vuestra referencia, vuestro modelo, y os aseguro que ahí también se dan problemas y discusiones y la gente también se enfada. Cuando alguien dice, es que nosotros no nos enfadamos nunca, a mí me hacen saltar todas las alarmas. Digo, pues eso tiene que ser porque no tenéis convivencia, porque no estáis juntos, estáis tan distanciados el uno del otro, que claro, no hace falta discutir. Pero la realidad es que cuando nos unimos o cuando convivimos como familia, no sé si somos conscientes de lo que ocurre, pero nos estamos uniendo bajo un mismo techo, compartiendo espacios, personas que en primer lugar somos totalmente diferentes. Aunque la gente pueda decir, ay, cómo se parece este niño a su padre, o esta niña a su madre, son completamente diferentes. No tienen nada que ver, tienen gustos diferentes, tienen formas de percibir la realidad de forma diferente, tienen costumbres diferentes, son personalidades, obviamente, también diferentes, y en ese sentido, muchas veces, esto va a causar roces, obviamente. Pero no solo bajo el mismo techo conviven personas diferentes, sino que también somos personas egoístas. No sé si lo sabíais o si estoy descubriendo algo, pero lo cierto es que tenemos el ego muy crecido y siempre estamos pensando en nosotros mismos. Hay un estudio que dice que el ser humano se pasa más del 95% pensando en sí mismo, en lo que tú quieres, en lo que a ti te gusta, en cómo te afectan a ti las cosas, en qué te va a pasar a ti. La realidad es que estamos siempre pensando en nosotros, después en nosotros, y cuando nos sobra un poco de tiempo, lo aprovechamos para seguir pensando en nosotros. Y os lo voy a demostrar fácilmente. ¿Sabéis cómo podemos detectar nuestro egoísmo? En una foto de grupo. Cuando veis una foto hecha a un grupo grande, ¿a quién es la primera persona que buscáis en esa foto? Cada uno a sí mismo. Es lo que le importa. Lo demás da igual, ¿no? Luego ya vas a los detalles, pero al principio lo que te importa es ver cómo saliste tú. ¿Y cómo determinamos si esa foto es una foto buena o no? Pues si yo hago favorecido, es una muy buena foto. No importa que el otro esté mirando para el suelo, o que salga haciendo muecas, o que salga con los ojos cruzados, ¿verdad? Si yo salgo favorecido, es buena. Pero si todo lo demás es perfecto y yo salgo mal, no, no, bórrala, esa no la envíes. Es una foto mala. ¿Por qué? Porque determinamos las cosas y el valor y cómo son en función del yo, de cómo estoy yo, cómo salgo, me favorece, etcétera, etcétera. Pero además de ser personas diferentes, de ser personas egoístas, también resulta que somos gente inmadura. Y esto es porque pensamos que lo que nosotros pensamos es lo correcto. Pensamos muchas veces en blanco y negro. Y pensamos que nosotros siempre tenemos la razón. Me vais a entender rápidamente. A veces, evidentemente, en una discusión, lo normal es que alguien tenga la razón. También ocurre con mucha frecuencia que todo el mundo habla y nadie sabe de lo que está hablando y todo el mundo se está equivocando. También puede ocurrir. Pero generalmente hay una persona un poco más informada y suele tener razón en lo que dice. Pero a lo que yo me refiero es en aquellas cuestiones donde no hay una respuesta correcta. Por ejemplo, ¿cuál es el color más bonito? No hay una respuesta correcta. Para ti será el rojo, el amarillo, el rosa. Y alguien te puede decir, no, no. Hay un estudio que dice que el color más bonito es el azul. Esto se lo está inventando. Aunque no me extraña que haya un estudio que diga eso porque hay estudios para todo. Son una excusa muy buena. Pero no obstante, ¿quién determina que este color es mejor que otro? O que una emoción o un sentimiento es mejor que otro. No, en todo caso, tú determinas lo que a ti te gusta más, pero no que sea mejor un color que otro. Porque no hay una cualidad moral en los colores. Claro, en inmaduro, en el sentido de creer que las cosas son solo como yo las veo. Por ejemplo, si yo pienso que llevar calcetines con las chancras es de paletos y tú las llevas, nos vamos a enfadar porque yo te voy a estar diciendo, mira, pareces un paleto, esto no se hace. Estás haciendo, estás dando la nota, estás llamando la atención. ¿Quién ha dicho que llevar calcetines con las chancras está mal? O que llevar calcetines blancos con zapatos negros es repulsivo, es odioso, que no, que no es cool para nada. De tal manera que si te pones calcetines blancos, mi esposo o mi esposa se los pone, le estaría diciendo, hombre, no, me das vergüenza, yo así contigo no voy a ninguna parte. Y nos peleamos. ¿Por qué? Porque estoy convencido de que yo tengo la razón en cuanto a que las cosas son como yo las veo. ¿Y por qué las veo de esta manera? Sencillamente, pues porque alguien lo ha dicho y yo le he dado todo a la autoridad. Durante mucho tiempo había ciertas premisas aceptadas socialmente, como por ejemplo, que el color rojo y el rosa no se podían combinar. ¿Lo habías escuchado esto? Se mataban entre sí. Entonces alguien que iba vestido con una falda rosa y un jersey rojo era porque era adaltónico o tenía muy mal gusto. Pero no podía ser una persona con buen gusto. Hasta que siempre ocurre que hay gente que es muy respondona, muy reaccionaria y basta que tú digas esto no se puede hacer para que diga ah, no se puede hacer, pues yo lo voy a hacer. Y al final esta gente marca tendencia y como son tan desvergonzados y pioneros y demás, siempre hay seguidores que dicen ah, mira, qué bien le queda. Entonces yo también lo voy a poner. Y al final se implanta la moda y hoy en día se combina perfectamente el rojo con el rosa, el azul con el amarillo, el morado con el amarillo, colores que antes decíamos es imposible, se están pegando, no los puedes tener juntos. Como esto, mil cosas. Alguien puede decir, bueno, es que comer la comida con las manos es asqueroso y yo si te veo comer las patatas fritas del burger o el pollo frito con las manos, me voy a enfadar, te voy a reñir y te diré, en mi casa no hagas eso, me da asco. Pero, nuevamente, ¿por qué? Porque me estoy eligiendo en juez de los demás en base a cosas que no tienen ningún fundamento porque ni son buenas ni son malas. La sociedad las aprueba, las aplaude, pero son modas que cambian y lo que ayer estaba bien hoy está mal y lo que hoy está mal mañana estará bien. Entonces, ¿quién tiene razón? Oye, cada uno que haga lo que quiera, ¿no? Que es mucho más sano. De tal manera que, al final, la gente madura entiende que la verdad es poliédrica, tiene muchas caras, que las cosas no son tan en blanco y negro, que uno puede pensar de forma diferente y eso no quiere decir que esté equivocado ni haciendo algo mal. Entonces, en la Biblia encontramos muchos ejemplos donde Pablo intenta mediar entre los creyentes porque había quienes defendían que no se podía comer carne y pretendían que todos fueran vegetarianos y entonces, Pablo va a dar algunas orientaciones recordando que el que hace una cosa lo hace para el Señor. El que come carne dando gracias, pues a Dios glorifica, ¿verdad? Con su acción de gracias y el que se abstiene de los alimentos lo hace por agradar a Dios y también Dios es glorificado de tal manera que no juzgues a tu hermano en lo que come. Tú haz lo que consideres en tu conciencia pero se maduro para entender que otras personas pueden pensar de forma diferente a ti y eso no quiere decir que esté mal su vida, ¿vale? Pero además de ser personas diferentes, de ser egoístas, de ser inmaduros, también resulta que somos imperfectos. El pecado ha hecho mella en nuestras vidas. Tenemos una naturaleza caída y esa naturaleza nos empuja a hacer cosas que son malas, que dañan y que me dañan a mí, que son muchas veces contraproducentes para nosotros y para nuestras relaciones. Y entonces, cuando tú juntas a personas que son diferentes, egoístas, inmaduras e imperfectas, ¿sabes qué va a ocurrir? Que van a saltar chispas. No hace falta mucho. Van a haber choques, peleas, conflictos. Santiago lo señala de que muchas de nuestras peleas, de nuestros conflictos, vienen de nuestros malos deseos que batallan en nuestro interior hasta el punto de que no tenemos algo y matamos por conseguirlo a veces literalmente. En todo caso, sí peleamos y hacemos cosas que destruyen la relación. Ahora, el enojo, el enfadarnos en algún momento, porque esto es una realidad en nosotros, en todos nosotros, pues es algo inevitable. Pero el pelearnos, el dejar de hablarnos, el romper la relación, eso es totalmente opcional. Y lo importante es cómo lo vamos a manejar, qué tenemos que hacer para que nuestras emociones no nos manejen a nosotros, no nos controlen y nos hagan hacer y decir cosas que ni queríamos hacer ni decir. Y la clave para las buenas relaciones no es tanto evitar los desacuerdos, porque no sirve de nada, ¿vale? No hablemos de dinero, porque siempre que hablamos de dinero, nos peleamos, no importa. Hablemos de las vacaciones, nos vamos a pelear también. O hablemos de qué hacemos hoy, nos vamos a pelear. Si no es por el dinero, se da por cualquier cosa, porque en todo van a coincidir las mismas características que señalamos, ¿verdad? De egoísmo, de inmadule, de imperfección y entonces, bueno, eso está ahí, nuestras diferencias se harán evidentes. Es curioso que dice la sabiduría popular que los polos opuestos se atraen. Y yo sí que observo que es muy frecuente encontrar que parejas compuestas por personas totalmente opuestas, totalmente, radicalmente opuestas, están juntas, terminan juntándose. Un extrovertido suele estar con un introvertido, una persona que habla mucho con alguien que está callado, una persona muy impulsiva con alguien que es más planificador. Y así podemos observar cómo se forman las parejas y pensar que es fruto del azar. Pero para nada. Hay ciertas cosas que ocurren en nuestras mentes que nos llevan a emparejarnos, a enamorarnos de aquello que es diferente a nosotros. Hay una tendencia a menospreciar lo mío. De hecho, en España eso está muy acentuado y parece que todo el mundo lo hace mejor que nosotros. Somos los últimos en casi todo. Bueno, ya no es así, pero nos queda esa idea, ¿no? Y los alemanes, claro, hacen máquinas perfectas y los franceses, pues, qué lujo en todo lo que hacen y los británicos, qué éxito y parece que todos son mejores. Y los ingreses tienen un dicho, porque esto no es un mal solo español, es universal, es humano. Un dicho que dice y refleja muy bien esta realidad. El césped de mi vecino siempre es más verde. ¿Entendéis lo que quiere decir? La idea es que al final tú ves lo que tiene tu vecino y siempre te parece que lo suyo es mejor. Cuando vas a un restaurante y te sirven tu plato con la chuleta y luego vienen a otro y le traen el mismo plato con otra chuleta, te quedas mirando y dices ¿y por qué la mía es más pequeña? ¿Por qué le han puesto la mejor chuleta? A él siempre la del otro va a ser mejor que la tuya. No ocurre esto. Entonces, resulta que tendemos a menospreciar lo nuestro. Si yo sé coser con facilidad, tengo talento para la costura. Esto hace, el talento hace que yo haga las cosas con facilidad y además si habéis visto a gimnastas, a personas de espectáculo que hacen cosas increíbles, cualquier tipo de malabalismo, saltar saltos mortales, saltar con una moto, tú lo ves y dices, parece muy fácil, ¿verdad que sí? Bueno, cuando tú intentas hacerlo te das cuenta es imposible, pero cuando tú te das cuenta de que para ti es imposible, entonces aquello adquiere mucho más valor. Dices, ¿cómo es capaz de hacerlo? Pero si tú tienes talento para hacer algo, lo vas a hacer fácil, no te va a costar, te haces sin esfuerzo. Yo hay muchas cosas que sé hacer, soy un poco humanitas y nunca nadie me enseñó, es algo innato. Yo nací con una cierta habilidad manual y tengo curiosidad y entonces hago muchas cosas y más o menos voy trampeando y hago cosas curiosas, pero sin ningún esfuerzo, de tal manera que cuando yo voy a una tienda de decoración y veo un caballete o una lámpara hecha con madera, ¿sabéis lo que ocurre? Le hago una foto y yo digo, esto, yo nunca pagaría por esto, porque esto lo hago yo con cuatro tablas. Esto, voy a casa, me va a costar cinco euros y tengo una lámpara que están vendiendo por cincuenta y esto, yo sé hacerlo, entonces, como yo sé hacerlo, no voy a pagar por eso, no tiene valor para mí. Entonces, alguien ve algo que para él es imposible, pero ¿y cómo eres capaz de coser así sin mirar? Y todo recto, es que me parece imposible. O ¿cómo eres capaz de mantener la boca callada? Yo no hago más que meterme en líos porque siempre estoy diciendo lo primero que me viene a la mente y no soy capaz de pensar, pero de repente tú eres una persona con tanto control de sí mismo que pues despierta admiración en ti, ¿verdad? O lo contrario, mira, yo soy un caos, todo lo tengo desordenado y veo tu orden y me maravilla. ¿Cómo lo tienes todo, cada cosa en su sitio, por color desordenado? Y es un deleite estar aquí, ¿verdad? Porque comparas tu vida con eso y dices, mi habitación es un caos, nunca encuentro nada, todo es un desorden, pierdo tanto tiempo buscando las cosas que me gustaría cambiar, me gustaría ser así, pero es imposible. Entonces, admiras y esa admiración te lleva a apreciar y el aprecio te lleva a querer, a amar. De tal manera que nos enamoramos de los que son distintos. Pero, ¿qué ocurre? Decíamos que ser distintos es un elemento de fricción, que aquello mismo que nos enamora luego nos harta. Y al final, oye, estoy cansada de tu orden, todo tiene que estar como tú dices, todo por colores, pues hoy lo tiro todo ya, no me enfado y lo tiro todo, porque lo que deseo es un poco de libertad y al final nos agobiamos. ¿Sabes cuál es la queja de muchos matrimonios que están en crisis? Tenemos que separarnos porque somos incompatibles. Somos tan diferentes que somos incompatibles. Y al final, esto es una mentira, porque la verdad es que tú eres diferente a todo el mundo, nunca encontrarás a nadie igual a ti. parecido en algunas cosas, pero diferente en otras y de una forma muy radical. La solución no es no tener diferencias, no, porque no lo apreciaremos, no habrá amor en nosotros por aquello que vemos como algo común, ¿verdad? Algo fácil. Nos enamoramos de aquello que nos parece de valor. Y en ese sentido lo que tenemos que hacer, como decía, es aprender a resolver los conflictos cuando se presentan. El relato del encuentro de Abraham con su sobrino Lot en el pasaje que hemos apuntado y que vamos a estudiar, nos presenta un hermoso cuadro de alguien que pone por encima la familia de cualquier otro interés personal. Y vamos a ver cómo él enfrenta un conflicto que surge en su familia demostrando ese amor por la familia y también por el Señor. Abraham es un modelo para nosotros en cuanto a confiar en Dios, tener fe y especialmente cuidar de los nuestros. Y lo primero que nos muestra Abraham es generosidad. Recordad, este es un principio para resolver los conflictos. Frente a lo que está en nuestra naturaleza, que es ese egoísmo pertinaz, ¿verdad? Necesitamos contrarrestarlo con generosidad. ¿Sabéis que Abraham, luego iba a recibir el nombre de Abraham, respondió al llamado de Dios de dejar su casa? Dios le llamó a dejar su casa y su palentera y respondió a medias. Porque Dios le dijo que saliera de esa tierra en la que él estaba, de Ur de los Caldeos, pero también que dejara a su palentera. Y él se fue con sus parientes. Se llevó a su padre y se llevó a su sobrino. No sabemos cuáles son las circunstancias por las que Abraham entendió que podía interpretar el mandato de Dios que era muy específico. Quizás su hermano con toda probabilidad había fallecido y él era el tutor que tenía a su sobrino y quizás había prometido a su hermano que cuidaría de él lo que fuera. Su padre debía de ser ya anciano y se sentía obligado a cuidarlo de tal manera que cumplió el mandamiento a medias. Dejó la tierra confiando en el Señor pero no dejó a su palentera. Se la llevó con él y esto iba a tener consecuencias posteriormente. No solo esto sino que Dios le había prometido que él sería una bendición él y su familia y que en su familia serían benditas todas las familias de la tierra. Pero en un momento en el que él ya está en esa tierra a la que Dios le llevó la tierra prometida la tierra de Canán hay una hambruna hay escasez de agua de cosechas y esto le lleva a tener que buscar dónde podemos encontrar alimento para nosotros y para nuestro ganado y donde había abundancia era en Egipto porque allí el río Nilo de una forma natural no sé si conocéis pero regaba la tierra cuando había la crecida del río inundaba porque era una tierra muy llana lo inundaba todo y cuando decrecía el nivel de río la tierra quedaba empapada y enormemente fértil para plantar allí cualquier cosa que iba a crecer de tal manera que en tiempos de sequía en el Nilo solía haber abundancia de provisión y él se dirigió a Egipto y él que había sido llamado para ser bendición a todas las naciones allí no fue de bendición en absoluto ¿por qué? porque surgió un problema y es que posiblemente Abraham conocía que ¿sabéis que dinero corrompe? ¿verdad? igual que el poder y el poder absoluto dicen corrompe absolutamente también el exceso de dinero yo diría corrompe absolutamente y Egipto era rica y poderosa tenía mucho dinero mucha riqueza y tenía mucho poder era una de las naciones más poderosas de la tierra en ese tiempo de tal manera que había mucha mucha liberalidad moral mucho libertinaje mucha flexibilidad y Abraham era conocedor de que la vida humana allí tenía poco valor de tal manera que él tiene miedo y fijaos él estaba convencido de que su mujer Sara era una mujer de bandera una mujer enormemente atractiva y tuvo miedo de que alguien en Egipto la deseara y entonces quisiera eliminar los obstáculos para poseerla y claro el obstáculo que iba a tener es si estaba casada en marido entonces dice bueno Abraham tiene miedo de que esto pueda ocurrir y le dice a su esposa Sara mira cuando entremos en Egipto no digas que eres mi esposa solo di que eres mi hermana y me permitís un pequeño paréntesis yo no sé si vosotros sois de aquellos que dicen verdades a medias no sé qué opináis de las verdades a medias porque Abraham en este momento está diciendo una verdad a medias es cierto que eran hermanos de padre que no de madre pero sí que tenían un mismo padre y por tanto literalmente de una forma técnica eran hermanastros eran hermanos por tanto que Sara dijera que era hermano de Abraham no era ninguna mentira pero era una verdad a medias porque esta no era la relación que ellos mantenían ellos eran marido y mujer eran un matrimonio y qué ocurre con las medias verdades os voy a decir muy brevemente porque así si de paso aprendemos esto pues esto más que nos llevamos para casa las medias verdades siempre 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 son absolutas mentiras no hay tal cosa como una media verdad lo que hay es una mentira de una u otra manera y os explico porque no sé si lo entendéis así a priori pero cuando tú dices una media verdad para ocultar aquella parte de la verdad que te perjudica y con ello dar un mensaje equívoco es decir que la otra persona entienda algo que no es cierto estás mintiendo le estás engañando ¿se entiende? Abraham no mintió al decir que era su hermana pero lo que él quiso fue engañar a la gente para que pensaran que entre ellos no había un vínculo o un lazo de matrimonial de tal manera que no lo vieran a él como un obstáculo o algo de lo que deshacerse y para salvar su vida dijo una verdad una verdad a medias que el efecto que produjo fue el engaño por tanto la verdad a medias siempre es una mentira si Sara hubiera dicho él es mi marido y además somos hermanos no estaría mintiendo ahí no hay lugar al engaño ¿verdad? pero cuando dice él es mi hermano y oculta que es su marido sí que está engañando a la gente está haciendo que la gente tenga una idea y además intencionadamente de que lleguen a una conclusión errónea muy bien entonces el temor que tenía Abraham no era para nada infundado porque efectivamente en cuanto llegan a Egipto los generales de Egipto los príncipes de Egipto se fijaron en Sara en Sarai en este momento y debía ser hermosa porque les llamó tanto la atención que se la llevaron al faraón para que él pudiera admirar la belleza de Sara y decidir si le interesaba tomarla como esposa o no y efectivamente el faraón pues la deseó y entonces fruto de esto empezó a querer ganarse a la familia al hermano y cómo se lo ganó al hermano o cómo pretendía ganárselo por medio de regalos por medio de riqueza y entonces empezó a regalarle ganado a regalarle siervos a regalarle oro a regalarle joyas para bueno si va a ser mi cuñado llevarnos bien y que esté de acuerdo cuando le pida la mano de su hermana la cuestión es que Dios no estaba por la labor Dios no iba a bendecir la mentira y entonces las cosas empezaron a ir mal para faraón las cosas empezaron a complicar con enfermedades con plagas con situaciones claramente desfavorables y Dios les reveló a faraón cuál era la razón ¿por qué? porque esa unión que faraón pretendía tener con Sara atacaba directamente a la base a la línea de flotación de su promesa y su futuro para Abraham de darle un hijo en el cual todas las familias de la tierra fueran benditas porque ese hijo tendría que nacer de Sara y si ahora Sara iba a ser la mujer de otro hombre esto no sería posible ¿verdad? sobre todo un hombre tan poderoso que no iba a consentir con una infidelidad ni sería fácil acceder a ella así que Dios dice se acabó el cuento por aquí no habló con el faraón y entonces el faraón cuando tuvo la convicción de que había sido engañado pues habló con Abraham y no imaginaos la bronca Abraham salió de allí con el rabo entre las piernas que decimos ¿verdad? el cabiz bajo avergonzado fue una situación totalmente humillante y se fue de nuevo a Canaán pero no se fue con las manos vacías bien este es el contexto vamos ahora al capítulo 13 leemos el verso 1 y 2 lo tenemos Génesis 13 1 y 2 subió pues Abraham de Egipto ya sabéis por qué subió ¿verdad? y fue hacia el Negev él y su mujer con todo lo que tenía y con él Lot y Abraham era riquísimo en ganado en plata y en oro en oro fijaos él había viajado desde el principio con su esposa con sus sirvientes con su ganado y además con él estaba Lot desde el principio desde Ur de los Caldeos cuando también de allí se fue con el padre con el padre de Abraham el padre del hermano de Abraham es decir Tare era el abuelo de Lot pero Tare hicieron parada en Arán en un pueblo al norte de Canaán y allí murió Tare por eso decía que debía ser ya anciano porque no pasó mucho tiempo hasta que falleció desde que ellos salieron y pues desde allí fueron a Canaán de Canaán a Egipto de Egipto por estas circunstancias regresan a Canaán y en todo este tiempo Lot está acompañando a Abraham y es muy posible que Lot también se hubiera enriquecido porque seguramente de lo que vivía Abraham era de comerciar pues no sé si conseguía hacer de sus rebaños vender pieles vender queso de las cabras o de los camellos o lo que fuera o producir productos manufacturados que luego podría vender como trajes o lo que fuera o compraba cosas en donde estaba y luego las iba a vender a otros pueblos era el típico comercio de la época y Lot participaba de esto de tal manera que tal como Abraham había prosperado Lot también prosperaría sin embargo de Lot no se nos dice que era riquísimo se nos dice solo de Abraham porque lo que marcaba la diferencia había sido de favor del faraón lo que el faraón le había regalado a Abraham y cuando están en Canaán seguramente lo primero que van a buscar es un lugar que tenga pastos para alimentar a su rebaño y con ello llegan a Betel que sabéis que significa casa de Dios y además Betel es el primer lugar donde Abraham llegó cuando entró en la tierra prometida y cuando llegó allí lo primero que hizo sabéis que fue construyó un altar a Dios y ofreció allí sacrificios a Dios para adorarle y por qué cuento esto porque pareciera y no me resulta de todo extraño que Abraham una vez que sale de Egipto derrotado humillado avergonzado con un sentido de culpa y creo que no me equivoco al hablar de esto porque daos cuenta fue descubierta la mentira fue reprendido expulsado del territorio entiendo que salvó la vida pues por la gracia de Dios pero en todo caso también no sé si él llegó a ser consciente de lo cobarde que había sido al entregar a Sara para preservar su salud su integridad no le importaba lo que pudieran hacer con ella con tal de preservar su integridad y seguramente esto también le estaba carcomiendo ¿no? ¿cómo es posible que yo haya abandonado así a mi esposa la que ha estado conmigo toda mi vida la que me es fiel ¿verdad? la que me sostiene en los malos momentos ¿cómo he podido tratarla de esta manera como una cosa? y seguramente pues había en él todos estos sentimientos de humillación de culpa de haber fallado a Dios fue Dios el que tuvo que salvar la situación y recordar que había una promesa que estaba en juego y que si llega a ser por Abraham esa promesa nunca se cumpliría que le estaba echando por la borda de tal manera que quiero imaginarme que Abraham va a Betel al lugar donde había elegido por primera vez un altar a Dios para volver a tener una experiencia de encuentro con la presencia de Dios para volver a reconsagrar su vida al Señor para encontrarse con Dios pedir perdón pedir que le lavar de toda la miseria que le perdonara de todo lo malo que había hecho y que restituyera sus promesas en él que no dejara de contar con él y entiendo que ¿sabéis lo que aconsejan cuando uno se pierde? en la playa en un centro comercial a los niños se les dice cuando te pierdas vete al sitio donde te perdiste porque allí es donde van a empezar a buscar en la tienda donde te diste cuenta de que estabas solo vete a esa tienda la primera luego andas deambulando pero luego te vas a apartar y será más difícil localizarte siempre que te pierdas en el monte en donde sea vuelve al principio es decir al lugar que reconozcas que estabas en el camino ¿vale? y espera allí y yo creo que esto es lo que hizo Abraham estaba perdido y dijo necesito encontrarme de nuevo y encontrar al Señor y fue al último lugar donde había tenido un encuentro con Dios para reencontrarse con él y dice en la Biblia en el verso 4 que invocó allí Abraham el nombre de Jehová y fijaos que esto no solo significa que allí adoró que allí oró a Dios sino que indica una sincera sumisión al Señor lo invocó como Jehová como Dios como Señor sobre su vida y por tanto lo que está diciendo es ocupa tú el trono en mi corazón sé tú mi Dios y mi Señor continuamos leyendo a partir de verso 5 hasta el 8 dice también Lot que andaba con Abraham tenía ovejas vacas y tiendas y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra entonces Abraham dijo a Lot no haya ahora altercado entre nosotros dos entre mis pastores y los tuyos porque somos hermanos bien el texto nos indica cuál es la causa del conflicto aparente la causa aparente a la vista de todos el problema era que los dos juntos tenían demasiadas ovejas eran tan ricos en ganado que no había pasto suficiente para alimentar a todas las ovejas juntas de tal manera que y esto pues es un juego de imaginación que yo hago me imagino que los pastores de Abraham llegaron al campo un día y vieron allí un prado y dijeron que buen sitio quedémonos aquí y ahí pastaron las ovejas y volvieron a redir y al día siguiente dijo vamos de nuevo a nuestro prado y cuando llegan allí están ya los pastores de Lot que también encontraron ese prado y pusieron allí a pastar a sus ovejas y entonces los pastores de Abraham le decían a los pastores de Lot ¿qué hacéis en nuestro prado? y los otros le respondían ¿cómo que vuestro? ¿cuándo lo comprasteis? ¿quién os lo dio? ¿dónde dice? ¿dónde hay un cartel que diga que es vuestro? ¿por qué va a ser vuestro? ¿por qué vinisteis antes? venga no me seáis niños esto es muy grande esto es de todos nosotros llegamos primero ir a buscar por ahí otro lugar ¿no sería lo normal? y los otros que no querían renunciar y llegarían a las manos seguramente esto provocó un conflicto que podía terminar mal porque realmente aquí había un problema de fondo que no sabemos muy bien cuál es pero que puede ser una rivalidad una rivalidad entre las dos familias ocasionada quizás por la envidia quizás porque Lot veía que lo que tenía que ser de su padre que era el primogénito ahora todo lo había heredado Abraham su tío y él en principio a lo mejor le acompañó con la expectativa de que como su tío no tenía hijos no tenía herederos él heredaría todo lo de su tío pero de repente ahora hay la promesa de que va a tener un hijo y Abraham no para de hablar de lo grande que es Dios de su poder de cómo cumple sus promesas de cómo le ha prometido tener una descendencia numerosa y Lot se va dando cuenta de que no va a heredar de Abraham y pues posiblemente esto despierta rivalidad por otra parte es verdad que Lot prosperaba pero no al mismo ritmo que Abraham porque si bien las posesiones de Lot se multiplicaban Abraham era riquísimo ¿notáis la diferencia? ¿verdad? Lot prosperaba pero Abraham se había hecho riquísimo y quizás Lot decía bueno ¿y por qué a él le va tan bien? y a mí no me va tan bien es muy humano aunque falso porque a él estaba yendo tan bien muy bien en todo caso hay ahí otro elemento espiritual y es que Abraham sí que de alguna forma se había dado cuenta de sus errores de cómo cuando descendió a Egipto iba con una mentalidad totalmente mundana pensando en su yo en su seguridad en lo mío en estar yo bien sin importarle lo que le pase a los demás e intentar sacar beneficio de la situación mientras que cuando regresa de allí viene un Abraham quebrantado que busca a Dios que tiene un encuentro con Dios y que es renovado espiritualmente pero nunca en ninguna parte se nos dice que esto hubiera ocurrido con Lot Lot no acompañó a Abraham al altar Lot no tuvo una renovación espiritual y él seguía teniendo un corazón mundano viendo las cosas con ojos carnales ¿verdad? Seguramente lo que él estaba viendo allí era una disputa por ver quién iba a tener preferencia quién iba a sacar ventaja para alimentar a sus rebaños y posiblemente Abraham se haya sentido motivado a establecer la paz por su experiencia con Dios y sobre todo por haber recibido la gracia de Dios el perdón de Dios era una persona llena de amor y por tanto lo que quería era amar no pelear no discutir las cosas del mundo ya no tenían valor para él porque había puesto la mirada en las cosas de arriba no en las de la tierra él miraba no lo que se veía sino lo que era eterno y por tanto ante una disputa él va a actuar de una forma desde luego mucho más correcta y sabes que la Biblia le da una gran importancia a la solución pacífica de los conflictos especialmente dentro de las familias ¿y qué es lo que hace Abraham? de lo que nosotros podemos aprender pues en primer lugar él toma la iniciativa no se queda esperando que Lot que es el menor que es su sobrino que tiene menos importancia que él sea el que venga a hablar con él que le pida audiencia y que venga a plantear el tema sino que él toma la iniciativa y va al encuentro de su sobrino para arreglar el problema así que en primer lugar recordarlo lo que tenéis que hacer cuando hay un problema no es quedaros resentidos llenos de amargura diciendo bueno yo le perdono cuando él venga a pedir perdón o mientras que él lo dé el brazo a torcer yo no tengo nada que hablar con él esas actitudes tan soberbias tan orgullosas no tienen lugar para un discípulo de Jesús ¿verdad? que era manso y humilde de corazón lo que tenemos que hacer es aprender de aquellas personas que Dios puso en nuestro camino en la Biblia para tomar ejemplo de ellas en lo que hicieron correctamente y en esto podemos aprender de Abraham que tenemos que tomar la iniciativa ¿verdad? cuando hay un conflicto en segundo lugar Abraham reconoció la responsabilidad compartida del problema ¿verdad? cuando dice no tengamos altercado entre nosotros pero quienes habían peleado eran los pastores no ellos pero él se da cuenta de que esto es algo representativo hablaba antes de que quizás lo que había era rivalidad entre las dos familias y esto es algo muy humano muy natural cuando hay dos partidos dos equipos de fútbol en una misma ciudad ¿sabéis lo que ocurre? que son rivales a muerte el derbi tiene la característica de ser el partido más emotivo de la temporada de la liga ocurre en Argentina en Buenos Aires con el Boca y el River Plate en Madrid con el Atlético y el Madrid o en Madrid y el Barça aunque en el mismo país diferentes ciudades en Barcelona con el Barcelona y el Español en Galicia entre Celta y el Depor y estas rivalidades surgen porque no sé por qué extraña razón ese mecanismo psicológico nuestro egoísta nos lleva a que en cuanto hacemos un grupo y decimos vale los de este lado por una parte y los de este lado por otra ahora a ver quién responde a esta pregunta a ver quién acierta más y enseguida se despierta en nosotros la competitividad empezamos a buchear a los otros hacemos trampas para ganar animamos aplaudimos a los nuestros y ya rápidamente tenemos ellos y nosotros ya nos hemos dividido de una forma natural ha prevalecido la disputa la rivalidad la enemistad incluso en todo caso eso está ahí muy presente pero Abraham le dice mira no debemos de reñir entre nosotros tenemos un problema nuestros hombres discuten porque se han posicionado a favor de ti o a favor de mí y creen que defenderme a mí es ir en contra de ti y los tuyos creen lo mismo por tanto nosotros tenemos que dar el paso de arreglar esto para que ellos nos imiten para que ellos tomen ejemplo para que no se vean unos a otros como rivales sino como compañeros para eso tienen que ver que nosotros somos compañeros no enemigos ni rivales y lo tercero que hace Abraham es fundamentar sus palabras en la importancia de la familia implicando fuertemente que las personas específicamente las familias no deben de reñir y lo hace cuando respalda su comentario con la declaración porque somos hermanos no debemos de discutir entre nosotros tener altercados porque somos hermanos y es verdad que Lot no era su hermano era su sobrino pero entiendo que Abraham lo que quería era asegurarle que él tenía el mismo amor por Lot por su sobrino que el que tenía por su hermano que era lo mismo que era parte de su familia que lo amaba con todo su corazón y que no quería que nada malo ocurriera y por último algo muy positivo que hace Abraham es tratar la causa del conflicto va a la causa no a ver quién tiene la culpa y nosotros cuando nos enzarzamos en discusiones generalmente estamos buscando a ver quién tuvo la culpa porque tú dijiste porque tú llegaste tarde porque no me ayudaste porque no sé qué pero yo no dije nada sí que lo dijiste y estamos viendo a ver quién tuvo la culpa quién lo hizo mal ¿verdad? ¿a quién podemos cargarle con la responsabilidad del conflicto? pero Abraham no está buscando a quién culpar sino que está buscando cuál es la mejor solución a este problema y opta por una solución totalmente generosa como decíamos al principio él podía ejercer autoridad era un anciano y en aquel tiempo los ancianos se hacían respetar es decir un joven ante un anciano tenía que callarse y acatar lo que dijera cuando yo era un niño esto ya hoy en día es impensable pero cuando yo era un niño y iba en el autobús y estaba sentado y entraba una persona mayor que yo podía tener 14 años y era mayor que yo tenía que levantarme y dejarle el asiento si un anciano me llamaba la atención una persona mayor que yo podía tener dos años más que yo me llamaba la atención por algo aunque yo pensara que él no tenía razón tenía que callarme y obedecer eso es lo que me habían enseñado mis padres y en aquella época era todavía mucho más exagerado las palabras de los ancianos eran ley entre la tribu y Abraham era el anciano era el patriarca el patriarca era el que tenía la autoridad para gobernar la casa con todos los que estaban dentro de ella quien decidía lo que se hacía dónde se hacía cómo se hacía quién comía quién no comía quién era castigado quién no él tenía toda la autoridad y además era un hombre poderoso porque era riquísimo mientras que no tendría comodidad pero Abraham tenía poder y por tanto podía imponerse por cualquier razón y decirle mira como yo soy el mayor o como yo soy el padre de esa familia o como yo soy el que tiene más poder te voy a decir lo que voy a hacer pero no hace esto ¿qué es lo que hace Abraham? le plantea una solución como decía de forma generosa porque sin duda alguna esa vivencia espiritual que él tiene en Betel con Dios había cambiado su escala de valores y como decía ya no veía las cosas en términos egoístas y entonces él le ofrece y leemos el verso 9 no está toda la tierra delante de ti yo te ruego que te apartes de mí si fueres a la mano izquierda yo iré a la derecha y si tú a la derecha yo iré a la izquierda ¿qué es lo que está diciendo aquí? no está toda la tierra delante de ti es decir levanta los ojos y mira todo lo que ves no solo le está diciendo mira todo lo que ves sino que como ya Lot y Abraham habían estado recorriendo todo el territorio lo conocían de tal manera que sabían lo que había detrás de las cordilleras de los montes aunque no lo vieran y podían considerar dónde estaban los mejores lugares y le ofrece escoge tu primero levanta la mirada toda la tierra está delante de tus ojos así que yo te ruego que tomes un camino y yo tomaré el camino contrario tú escoge a la derecha ¿quieres ir a la derecha? pues entonces yo voy a la izquierda que tú quieres ir a la izquierda pues yo me voy a la derecha ¿entendéis la generosidad de esto? ¿y qué es lo que hace Lot? fijaos vamos a entrar ahora en eso pero yo creo que esto es algo a subrayar porque es la actitud que puede vencer muchas de las hostilidades y conflictos que se dan en nuestras familias cuando tenemos esta determinación generosa de no buscar sacar beneficio sino permitir que el otro se beneficie pues seguramente vamos a estar derribando muchas muchas murallas muchos prejuicios y muchas cuestiones que están ahí operando en un sentido negativo y de hecho yo diría que la raíz de muchas de las disputas que hay en las familias es la idea de primero yo ¿por qué tú primero? no, no yo primero a ver ¿quién se ducha primero? la última manzana ¿quién la va a comer? ¿o quién escoge el postre? ¿no? y cosas por el estilo y al final detrás de todas estas peleas lo que hay es yo primero ¿por qué vas a escoger tú? yo tengo tanto derecho como tú ahora la generosidad y el sacrificio son dos cualidades fundamentales que resultan en la paz y el amor en lugar del conflicto y la falta de armonía y además estas cualidades caracterizan a los que valoran el agradar a Dios más que agradarse a sí mismo fijaos cuando Abraham le ofrece generosamente a su sobrino elegir el primero Lot pudo haber declinado el ofrecimiento ¿verdad? pudo haberle dicho no tío por favor escoge tú tú tienes más derecho tú eres mayor tú vas a tener más dificultades yo soy joven yo puedo subir montañas lo que haga falta escoge tú tienes todo el derecho Dios te llamó a esta tierra esta tierra es tuya Dios te la ha prometido escoge tú pero no ¿por qué? recordad lo que estábamos diciendo de los valores de Lot él tiene unos valores mundanos carnales y él mira con sus ojos físicos y ve y juzga las cosas humanamente ¿y qué ocurre cuando juzgamos las cosas humanamente? que desde luego lo que vemos no tiene nada que ver con lo que ve Dios o lo que quiere hacer Dios o lo que puede hacer Dios no podemos verlo es imposible es más Pablo dice que las cosas del espíritu para el que no tiene al espíritu interpretándole son locura cuando lo tienen delante o no lo ven o si lo ven dice esto es imposible no esto no tiene sentido para mi vida esto no va a funcionar y entonces Lot acepta escoger de forma egoísta ¿y qué es lo que escoge? ¿qué es lo que escoge? bueno pues el relato nos lo dice claramente que él motivado entiendo que por esta condición espiritual quizás pues cierto resentimiento acerca de de lo que decíamos la figura paterna que quedó olvidada y todavía ha pasado a su tío leemos a partir de verso 10 y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán que toda ella era de riego como el huerto de Jehová como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro Abraham acampó en la tierra de Canán en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera yo no sé si percibís aquí algunas cosas ya que hacen saltar las alarmas yo no sé como hacéis vosotros cuando leéis la Biblia os fijáis en las palabras pasáis por encima yo normalmente busco busco cosas hago preguntas intento ver qué es lo que no casa dónde salta algo distinto y leyendo este texto hay muchas cosas muchas alarmas el hecho de bueno ya lo hemos comentado que alzó Lot sus ojos esos ojos eran los ojos físicos y entonces ve lo que se ve humanamente con valores mundanos con valores humanos y qué es lo que está delante de sus ojos por una parte la llanura del Jordán que toda ella era de riego y la compara a qué a dos cosas al Edén al paraíso era como un paraíso tanto verde tanto fruto tantas flores tanta tanta agua que aquello era algo ideal además lo compara fijaos como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar es decir en la ribera del Nilo es decir seguramente Lot estaba recordando al ver el valle del Jordán la riqueza de Egipto al ver las casas artesonadas lujosamente decoradas la riqueza del vestuario de los egipcios sus carros BMW Rolls todas estas cosas ¿verdad? y estaría diciendo en este lugar yo puedo reproducir lo que allí vi este es un lugar donde me puedo hacer muy rico y yo me voy a comprar también un Porsche y así estaba él ya soñando viendo aquel territorio como el mismo paraíso como el Edén o como el territorio de Egipto pero fijaos algo que también aquí dice así muy por encima pero que hace saltar las alarmas en el verso 10 dice en la segunda parte antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra claro esto lo está escribiendo pues el autor de Éxodo muchos años después mirando en perspectiva es decir en ese momento Lot no podía saber lo que iba a ocurrir en el futuro ¿verdad? pero sin embargo ya se nos da ahí una pista de que ese lugar iba a tener un futuro negro no era muy buena elección pero es que en el verso 13 dice que mientras que Lot se iba acercando cada vez más con sus tiendas a Sodoma los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera y esto está en presente es decir esto era algo tan evidente que Lot tenía que saberlo pero no le importó que hubiera gente tan mala en aquel lugar no le importó cómo iba a influir en su familia en sus hijas cómo esto podía apartarlos de los caminos del Señor cómo esto podía derivar en un castigo como así fue o lo que fuera ¿verdad? no le importó vivir como vecino de gente pues tan mala como eran los habitantes de Sodoma en todo caso Lot decide por la vista por la codicia viendo dónde estaba lo mejor a sus ojos sin considerar otras señales que debían de haberle alertado y qué es lo que escoge es llamativo también notáis lo que dice que escogió para sí toda la llanura del Jordán no le dejó nada a su tío porque podía decir bueno mira podemos partirnos la llanura y así yo tengo un poco de montaña y un poco de llanura y tú también tendrás agua y así pues para los dos habrá suficiente no, no todo para mí y tú al desierto no le importa lo que va a hacer de su tío no, no esta es la mía tú me has dado a escoger yo me quedo con todo es como cuando uno va al supermercado porque tiene miedo del confinamiento y se lleva todo el papel higiénico o cosas por el estilo acapara porque solo piensa en él no está pensando en las necesidades de los demás y Lot se mueve con este mismo criterio egoísta pero qué hace Abraham entre tanto y es otra cosa que tenemos que aprender de él Abraham descansa en Dios fijaos en los versos de 14 al 18 dice y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre y haré tu descendencia como el polvo de la tierra que si alguno puede contar el polvo de la tierra también tu descendencia será contada levántate ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho porque a ti la daré Abraham pues removiendo su tienda vino y moró en el encinar de Manre que está en Hebrón y edificó allí altar a Jehová fijaos que Dios va a recompensar la fe de Abraham renovando las bendiciones prometidas con alguna añadidura porque ahora lo incluye a él antes eran sus descendientes pero ahora él está también incluida incluido en estas bendiciones y en tanto que Lot había puesto sus ojos especialmente en lo codiciable del valle en lo que se veía como positivo Abraham tiene delante toda la tierra de Canán una tierra montañosa desértica ¿verdad? pero Dios le señala precisamente mira todo lo que alcanza a ver tu vista hacia el norte hacia el sur hacia el este hacia el este hacia el oeste ¿vale? todo alrededor 360 grados y dice todo lo que ves esto te lo voy a dar a ti para siempre esto va a ser de tus hijos imaginaos que debió de sentir Abraham cuando sabía que Dios no mentía que cumplía sus promesas y que por tanto todo aquel territorio tan vasto iba a poseerlo su familia se debió de sentir que no le cabía el corazón en el pecho ¿verdad? se debió de sentir lleno de gozo y gratitud pero de igual manera que lo primero que Dios le dice es muy prometedor en lo segundo yo creo que Abraham quedó desconcertado porque lo que le viene a decir es que bueno ellos ya eran mayores a los 75 años lo había llamado de Ur ya habían transcurrido varios años bastantes años así que superaba los 80 años sin ninguna duda y además de eso estaba el problema de infertilidad de Sara es decir no es que fueran mayores es que Sara no podía tener hijos por tanto la posibilidad de tener un hijo pues era no remota era literalmente imposible humanamente las probabilidades eran cero igual a cero pero sin embargo y eso es lo maravilloso Abraham le creyó a Dios Abraham dijo no si Dios lo dice él no miente así que no sé cómo pero él lo va a hacer ocurrió lo mismo cuando le manda sacrificar a Isaac una vez que ya ha nacido y él dice no pero él me dijo que me iba a levantar descendencia en este hijo no en otro y de hecho Ismael no tuvo nada que ver con la promesa Dios me dijo que lo despidiera y que no me preocupara porque era en Isaac donde me iba a levantar descendencia así que si lo tengo que matar para obedecerle él es poderoso para levantarlo aún de la muerte es decir él puede resucitarlo él puede hacer eso porque es Dios porque es todopoderoso pero esta era la confianza que Abraham tenía en Dios lo que es imposible para los hombres es posible para Dios no importa lo que diga por imposible que suene que yo vaya a tener un hijo que tenga que matarlo y que aún así va a cumplir su promesa en él pues sabrá como lo hace pero Dios va a cumplir su promesa porque él no miente ¿verdad? y entonces le dice algo sorprendente porque no es solo un hijo sino que le llama a mirar estamos en el desierto le llama a ver el polvo de la tierra y le dice mira si alguien es capaz de contar el polvo podrán contar tu descendencia y lo que está diciendo no es que va a tener tantos hijos como motas de polvo hay en el desierto no lo que está diciendo es que su descendencia va a ser tan numerosa que será imposible contarla ¿verdad? van a ser tantos que no va a haber forma de contarlos a todos y en ese sentido Abraham es muy probable que no haya entendido cómo lo iba a hacer Dios o cuándo o de qué manera pero al final llega a captar el propósito de Dios para su vida y al final Dios invita a Abraham a que recorra la tierra y esta acción por parte de Abraham no es solo una ruta turística de senderismo no es algo de ocio ah pues voy a pasear para ver lo que hay por aquí no es un acto simbólico de toma de posesión porque él cree que Dios en este acto le está dando la tierra le ha dado como posesión y él va a reclamarla poniendo el pie en otros lugares en el lejano oeste la forma de colonizar el oeste fue por parte del gobierno de Estados Unidos convocar a la gente que quisiera tener allí territorio y trabajarlo y entonces en un momento determinado en una línea de salida estaban todos y con un banderín con el pistoletazo de salida todos salían corriendo hacia el territorio que estaban ya marcados con sus límites en ciertos mapas y que clavara primero el banderín tomaba posesión de ese territorio en esta ocasión no hay un banderín Dios le dice donde pongas la planta de tu pie eso va a ser tuyo y yo creo que se agotó diciendo mío, mío, mío todo, lo quiero todo también y empezó a recorrer todo y determinó ir a morar a un lugar específico a Manré que está al sur de Jerusalén 30 kilómetros al norte de Hebrón y allí hizo su casa y no solo su casa sería el lugar donde habitaría a partir de ahí sino que levantó un altar y esto tiene importancia porque no solo era un acto de adoración en la época de Abraham en la mentalidad religiosa los dioses estaban vinculados al territorio de tal manera que el dios local que estaba en un territorio tenía preeminencia sobre el resto de los dioses es decir los otros dioses no tenían poder en ese territorio y al levantar un altar a Dios lo que Abraham está diciendo es esta tierra pertenece a Jehová quien es mi Dios por tanto el señor de esta tierra es Dios no hay otro aquí ¿verdad? y de esta forma pues estaba consagrándose él su familia y su tierra a Dios fijaos que y termino con esto humanamente si tuviéramos que apostar por alguien viendo lo que le tocó a cada uno yo pienso que todos diríamos sin duda alguna Lot ha escogido la mejor parte Lot ha salido ganador del conflicto porque se ha llevado el mejor terreno más fértil cercano a ciudades importantes donde va a poder comerciar donde va a poder abastecerse con facilidad donde va a poder crecer y lo tiene todo tiene agua tiene césped tiene hierba tiene praderas inmensas mientras que Abraham tiene un desierto para cultivar a ver cómo se las va a arreglar ¿verdad? sin embargo ¿sabéis cómo terminan? Lot en poco tiempo lo pierde todo pierde a su esposa pierde su familia pierde sus posesiones pierde su casa pierde todo su ganado solo se salva él y sus dos hijas sus yernos quedan allí es decir queda todo descompuesto y con lo con lo que llevaba encima al final la herencia de Lot va a ser esta una ruina absoluta en cambio Abraham hereda la tierra para siempre la tierra prometida tiene una descendencia numerosísima y además una descendencia bendecida por Dios no tengo los datos ahora pero es muy sorprendente ver el porcentaje de premios nobles es decir si miramos todos los premios nobles de ciencias física química etcétera etcétera en un porcentaje elevadísimo no sé si un 80% son judíos son personas del pueblo de Dios a los que Dios ha bendecido de una forma sobrenatural de hecho han tomado un desierto y son los mayores productores ortofrutícolas de por menos esta zona del Mediterráneo son grandes exportadores de naranjas han convertido el desierto en jardines en vergeles en oasis y tienen una tecnología que siendo un pueblo tan pequeñito en el mapa el territorio de Israel es nada ¿os dais cuenta? no sé ahora qué sería comparable pero es muy pequeño y sin embargo tienen influencia mundial ellos son líderes mundiales a nivel de política de tecnología de desarrollo etcétera etcétera y son una referencia para el mundo en seguridad en lucha antiterrorista en tantas cosas ¿verdad? sin duda alguna son un pueblo muy especial muy bien Dios quiere que resolvamos los conflictos especialmente en nuestras familias de una forma pacífica y bíblica y ello requiere hacer más que hacer prevalecer nuestra voluntad nuestros deseos lo que yo quiero como a mí me gustaría Dios quiere que seamos generosos ¿verdad? en nuestro proceder y que podamos también bendecir a aquellos que están a nuestro alrededor dándoles preeminencia mostrándoles afecto y estando dispuestos a ser humildes con ellos ¿vale? no buscando culpables sino soluciones y extendiendo gracia que Dios os bendiga a todos ¿verdad? 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 ¿verdad?